Celebro que el Gobierno no solamente se haya disculpado aquellos casos en los cuales los vecinos puedan haberse visto perjudicados, sino que hayamos tomado buena nota para ser capaces de mejorar la coordinación con el resto de Administraciones, de mejorar los dos protocolos de actuación y de seguir aumentando el presupuesto tal y como se ha venido haciendo en materia de emergencia.